Hola amigos, bienvenidos a mi sección constante del jardín del lúpulo, una sección constante porque la hago cuando me costa, es decir, a veces todas las semanas, a veces cada seis meses, bueno, en fin, cuando se me amenaza es cuando yo hago una sección. La gente me dice, y esto es una cosa que estoy yo un poco caliente, a ti Quique te gustan las cervezas raras, dice, y a mí me gustan las cervezas de toda la vida, y yo te digo, a mí es ignorante, eres un paleto, a ti lo que te gustan son las Pils, las Pils, y hoy he comprado esta cerveza, que es la Pils Urquen, que es la Pils original de la que luego se copió todas las demás cervezas comerciales, la MAU, por ejemplo, es una Pils, Estrella Galicia, es una Pils, también, la Cruz Campo, la Cruz Campo no, ya sabéis que la Cruz Campo es una mierda, en fin, voy a cortar esto, no voy a ser que me denuncien. Voy a la carta. Esta cerveza se puso de moda en las Pils, esta es una chapa que os doy, en la revolución industrial, se popularizaron, ¿por qué? Porque tienen una baja gradación alcohólica y luego, además, son unas cervezas que son limpias, fresquitas, están muy bien, para tomarse. Bueno, se abre la cerveza, con cierto tal, ya vamos a servir. Como veis, es una cerveza, pues, clarita, sin más, pues una Pils de toda la vida, de toda la vida, bueno, toda la vida de las chapenses, en fin. Aquí se ve muy claro cuando huele, que tiene como un aroma como floral, eso es el lúpulo, que es un lúpulo saad, el lúpulo ese saad, según lo hueles, es una cosa bastante sencilla, como cuando leéis un vino y huele a vainilla, sabéis que eso es el roble francés, son pequeños trucos que os valen luego para ligar, o para tiraros el rollo con vuestro espiñón. Bueno, cuando la probamos, esta cerveza, por el lúpulo saad, está amarga para los no iniciados, ya sabéis que el amargor es lo que se lleva en las cervezas. Ahora mismo, si una cerveza no amarga, pues tú no eres teniente, eres un miserable, y es lo que hace. Sin embargo, el trato está muy compensado, es una cerveza que la malta está muy equilibrada con el lúpulo, y merece muchísimo la pena. Tiene un token cítico al final, y la he comprado en el Lidl a 0.99 esta mañana. ¿Por qué en el Lidl, amigos? Porque la calidad nos cae, y esto es gratis. Es una cosa que hacemos los dos Javines Lúpulo, porque nos gusta ver que nos podían patrocinarlos del Lidl y no. Hasta el año del Lidl.